¿Qué es Don Enrique? Que realmente nos pasaríamos mucho tiempo si platicáramos parte de ellas. Yo recuerdo el primer viaje que hicimos juntos, lo hicimos a Europa, terminando la Olimpiada, la Olimpiada que se realizó aquí en México en el año de 68 y yo creo que tuvimos muy bonitas experiencias. Estuvimos en Roma, estuvimos en París, estuvimos en Madrid y ahí tuvimos un encuentro con muchos compañeros, muchos amigos poblanos que tuvimos la oportunidad de encontrarnos precisamente en Madrid. Ahí todavía recuerdo que convivimos mucho con nuestro gran amigo en paz descanse, con Pepe Iborra. Y realmente hablar de Don Enrique pues es hablar de un ícono poblano, de un gran amigo, hablar de un gran periodista, de un profesional al que yo creo que todos los que lo conocemos sabemos lo ético que es y sabemos que definitivamente estamos hablando de un profesional del periodismo. Desgraciadamente ahora se ha perdido mucho eso, pero Don Enrique sigue siendo un profesional, una gente que todos queremos, respetamos y admiramos porque se trata de un profesional del periodismo. Él recuerdo que cuando por desgracia tuvo que salir de su gran periódico que era El Sol de Puebla y que pues la verdad, la verdad lo corrieron, que esa es la realidad, pero que como siempre se lo he dicho, mira gracias a que te corrieron, tú sigues siendo un triunfador. Y el periódico ya quedó atrás, en la época del periodismo escrito, pues ya para él ya quedó atrás aunque tenga algunas columnas. Él realmente nació periodista y va a seguir siendo periodista y va a terminar toda su vida como periodista. Y él fue uno de los impulsores, él fue el que trajo acá el periodismo por radio, que en ese tiempo pues acá ni se conocía en nuestro estado. Afortunadamente él fue el primer impulsor de la prensa hablada y pues yo creo que es un periodista que todavía hasta la fecha sigue dando guerra, tan es así que tiene los récord Guinness y tiene pues ya 45 años de salir al aire y yo creo que eso demuestra quién es don Enrique Montero Ponce. Bueno, don Enrique para Puebla yo creo que debe de representar el periodista número uno que ha tenido Puebla, con todo respeto para los demás compañeros de la prensa, pero pues don Enrique es un ícono del periodismo. Vaya, yo creo que para todos pues representa hablar de Montero Ponce, es hablar del periodista. Ahora, hablar del amigo pues representa para mí mucho. Para mí hablar de mi amigo pues representa no tan solo la amistad, sino para mí representa una hermandad, porque nosotros hemos sido amigos de toda la vida, amigos desinteresados, amigos que se dan poco, porque conocidos hay muchos, pero amigos, amigos hay pocos. Y para mí don Enrique es un hermano, es un hermano que yo creo que hemos tenido muchas vivencias, que él es un verdadero promotor, promotor del deporte y yo creo que yo soy su amigo al que siempre agarró como punta de lanza para abrir todos los espectáculos. Abrimos el fútbol, él estuvo conmigo en la tercera división, en la segunda división, tuvimos la suerte de subir al Puebla a primera división y don Enrique era el punta de lanza, era el que siempre apoyaba este tipo de promociones. La época del béisbol, don Enrique en el deporte, pues ha sido todo, ¿verdad? Inclusive todavía recuerdo que era, fue hasta manager de un boxeador poblano, por cierto muy distinguido, en paz descanse también, Félix el Zapatero Flores. Don Enrique fue su manager, que muchos no lo saben, pero don Enrique hasta manager fue en esa época. Y te estoy hablando de las épocas de los 60's, de los años 60's. Por eso don Enrique representa para Puebla, pues es una verdadera imagen. A don Enrique Montero Ponce lo conocen no tan solo en Puebla, sino también ya lo conocen a nivel nacional y por qué no decirlo en algunos países, también ya conocen a don Enrique. Yo creo que una de las vivencias más importantes que tuvimos juntos fue el ascenso del Puebla a la Primera División. Yo creo que para mí haber subido al Puebla a la Primera División, pues fue lo máximo, ¿verdad? Porque gracias a que tuvimos esa oportunidad, tuvimos oportunidad de haber sido testigos y promotores y constructores del Estadio Cuauhtémoc. Fuimos promotores juntamente con don Enrique del Estadio del Béisbol Hermano Cerdán. Hemos tenido las vivencias de convivir en el fútbol, en el béisbol, en el box, pues en todas partes. Por eso te digo que don Enrique es un gran promotor, un gran promotor del deporte. Es una gente muy entusiasma, que sabe convidar ese entusiasmo y nos sabe convocar para que juntos hagamos precisamente lo que la gente necesita, que es la diversión. El deporte profesional es un deporte espectáculo que es muy importante en una ciudad como la nuestra. Puebla sin deporte profesional no sería una ciudad importante. Yo creo que esos recuerdos que tengo con don Enrique, pues jamás podrán pasar a la historia, porque siempre serán parte de la vida de los poblanos. Pues Enrique, ya sabes que como siempre, te quiero, te admiro, te respeto y sigue dándonos guerra, tú todavía tienes mucha cuerda por delante, tienes mucho que hacer, tenemos que mucho que hacer, sobre todo para los poblanos. Yo creo que ya nuestra época de profesionales ya la pasamos, ahora ya estamos para dar y para servir. Yo te pido que sigas dando, que sigas siendo la gente entusiasta, que los años no se cuentan por los años, sino se cuentan por la trayectoria y que lo que está por venir todavía te falta. Don Enrique, todavía tienes mucha cuerda, todavía debes demostrarle a los jóvenes cómo se hace el periodismo, todavía debes demostrarle a toda esa juventud que ahora estudian precisamente la comunicación, tú debes de ser un maestro y tienes mucho que dar a ese tipo de personas.